Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Lo habían cuestionado, creo que también en la Ciudad de México y había dicho que no, que eran mentiras, como que les acaba un poquito la vuelta a esto. Y bueno, pues ya al final de cuentas ya se confirmó que el integrante de la adictiva se va. Dicen que por aparentes, pues algunas situaciones que no se llegó de acuerdo, que hubo unos problemitas con el dueño de la agrupación, etcétera, etcétera. Había ya rumores como las mencionas de hace tiempo. Bueno, hace dos semanas que estuvo acá en Monterrey. Le sacó también la vuelta a la pregunta y pues se veía bastante bien en el escenario, pero mira, lo supo disimular. Obviamente ya más que hablado, más que pactado. Y bueno, pues para la gente que obviamente a lo mejor estaba con el pendiente, ¿verdad? Si mismo si iba o se quedaba, bueno, pues ya está confirmada la noticia de que se va de la agrupación después de 10 años de estar justamente en esta alineación grupal. Y bueno, pues imagino que vendrán proyectos individuales, Raúl, ¿no? Sí, lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Este 10 años en la agrupación. Creo que compió el ciclo. Creo que estuvo bien. Ya no estaba apareciendo en los últimos videos tampoco. Exacto. Ya no se estaba presentando los lugares. Era obvio que que ya venía de salida también. Este Memo es un muy buen cantante. Tiene mucho carisma. Le va, le va a ir bien. Claro que es difícil. Esperemos. Claro que es difícil. Es un nuevo comienzo para él. No es tan sensible. Pero como que lo querían hacer a un lado, ¿no? Y eso es la calidad vocal que tiene Memo. Es increíble. El año pasado que tuvimos la oportunidad de verlo, Raúl, bien profesional y con los disfraces que se presentaron con nosotros. Eso es lo que vemos nosotros aquí desde acá. Exactamente, ¿verdad? Desde la butaca, Raúl. Desde la butaca lo vemos aquí. Nosotros, porque de hecho, desde que había entrado Jerry, creo que habían ya rumores de que a lo mejor alguien podría salir en su momento. Creo que se mencionaba que Isaac tal vez era quien saliera a la agrupación, pero bueno, eran rumores también en su momento. Perdón, y el día de ayer, pues ya se ha conocido. No, espérate. Estamos hablando de Memo Garza. De Memo, de Memo, ya se ha conocido. De Turki Garza. Pero sería el fin de la adictiva, porque también a calibre 50, digo, no le he ido tan bien que digamos, a la rey de la salida de Edwin Muñoz, ¿no? Creo que es diferente, ¿no? Creo que es diferente. Sí, yo creo que sí. Mis muebles de calibre 50 con el tocaio de acá, San Nicolás. La adictiva tiene varios cantantes. Sí, también tiene varios cantantes. Pero bueno, pues esperemos que les vaya bien a ambos dos. Ahora cambiará el nombre, porque en su red social era Memo Adictivo, ¿no? Entonces va a tener que cambiarse ahora. Sí, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, pues me imagino que ya estar próximo a hacer estas cosas. Memo sin la adicción. Deja la adicción exactamente al Memo. Toda la suerte, por supuesto, para él, que seguro que le va a ir bastante bien. Y a la agrupación, que le vaya muy bien también. No, así también. Digo, quiero que estuvieron acá. Digo, no sé, en un lugar tampoco estuvo vacío. Y la aprendieron bastante bien, ¿eh? La aprendieron bastante bien los chicos de la adictiva. Oigan, bueno, y hablando de conciertos, artistas, etcétera, etcétera. Les platicaban en el avance que acá la gente de México desde ayer estaba feliz. Bueno, obviamente los fanáticos de Peso Pluma, porque ya lo pedían. Ya lo pedían. Y ayer, compañeros, lanzaron ya el anuncio. A ver. Varias fechas justamente acá. Sí. En México de Peso Pluma, este muchacho que está ahorita, bueno, ¿qué cosa? Reventándola. Reventando todos los lugares. Y ayer ya se dio a conocer Monterrey el 8 de noviembre para los regios, para la gente que a lo mejor quiera venir de Houston, ¿verdad? Que tenga una vuelta por acá. Sí. El 8 de noviembre está Peso Pluma por acá. Y también estará en Querétaro el 3 de noviembre, el 6 de noviembre en Puebla, el 10 de noviembre en Acapulco, las hermanas fechas, Tijuana, 14 de octubre, Culiacán, 28 de octubre, León, 38 de octubre, Yacier, ah, bueno, Guadalajara, obviamente 4 de noviembre también, Monterrey 8 de noviembre y la Ciudad de México el 11 de noviembre. Ayer que se anunciaron, Raúl, las redes sociales ya se volcaron, porque pues la verdad, mira, lo que hemos dicho, o lo amas o lo odias, hay gente que dicen, ah, cómo les gusta ese muchacho, si ni canta, pero también hay que ser realistas, está reventando donde quiera que se presenta, como lo hace Natanael, como lo hace, pues mucho, Raúl. Mira, también hay que ver, creo que en Houston todavía no se vende el segundo, el segundo evento, o sea, a veces piensas que vas a reventar todo lo que haces y no, verdad, porque creo que el primero ya soldado, pero quisieron decir, ah, pues vámonos con el segundo, creo que no está completamente vendido el segundo evento todavía, pero bueno, este suerte, a ver, creo que se presentaba en Georgia hoy, hoy en la noche, está en Georgia, en el anfiteatro, este, a Mary's Bank de Georgia, lo que le asustaba a la gente, es que ayer estábamos viendo un video donde anda en Palma de Mallorca con Icky Nicole. Ah, sí, exactamente. Sí o no, es como va a llegar, ¿no? En una moto acuática, y dice, espérame, güey. Se dieron cuenta, anoche, ya tarde, de hecho, me metí a sus redes sociales, ya tarde, como a las dos de la mañana, y había, su última historia fue una fotografía de su avión privada. Ah, bueno. Sí, esa es su última imagen, con la escalinata se abierta, como que ya estaba llegando para abordar un vuelo, y me imagino que volaron, obviamente, a sus compromisos, esa fue la última fotografía. Y, pero qué arriesgado, quieras o no. Sí, les ha pasado a otros cantantes, Raúl. Mira, te voy a decir una cosa, y esas son las cosas que a veces pecan algunos cantantes, intérpretes jóvenes que no tienen esa experiencia. Yo he visto, por ejemplo, los buquis, el mismo Vicente, que en paz descanse, ellos trataban de llegar con mucho tiempo de anticipación a los lugares, no querían perder aviones, no querían tener broncas de visas, no querían tener broncas de nada, ellos decían llegar antes, para estar ahí, descansar, dormir y presentarse. Y fíjate, como es joven el chavo, ¿no? La juventud lo avala. Anda en una moto acuática, en el desmadre, y al siguiente día presentarse. Y no sabemos que de repente un accidente o algo, ¿no? Exacto, o sea, despides la vida de una manera como, bueno, no pasa nada tú. En cierta parte también es irresponsabilidad, Raúl, porque te digo, ha sucedido. Sí, claro, que ha sucedido con algunos cantantes jóvenes de ese estilo, de esa edad. Qué bien, dices tú, obviamente ahorita están en los cuernos de la luna, son intocables, son, bueno, los reyes del mundo, ¿no? Tengo avión, yates, todo, y quiero llegar cinco horas antes a un concierto. Y lo dices tú, los de antes, los que son más responsables, llegaban con días de anticipación, hacían soundcheck, se preparaban para evitar este tipo de situaciones. Bueno, pues esperemos que llegue Peso Pluma. A mí lo que me preocupa, sabes, de Peso Pluma, Raúl, no tanto aquí en Estados Unidos, porque aquí estamos acostumbrados a los que hay conciertos durante dos horas. En México siempre dura más, la gente va a esperar más. ¿Cómo le va a hacer para rellenar? Va a cantar como unas diez veces. Hay que comprar un boleto, hay que ir a verlo, y a ver si hay. Para ver, ¿verdad? Tenemos la idea, pero pues puede que tenga razón también. Porque nos va a ofrecer. Sí, porque nomás tiene tres canciones que le pegaron. Pero puede cantar covers, como las han dicho, ¿no? Ya ven, Grupo Frontera Antigua estaba cantando a Celina en Argentina. Sí, también, ahí está Frontera. Es un vivo ejemplo. Se avientan canciones de todo el mundo. Pero bueno, pues ahí están las fechas justamente para Peso Pluma acá en México, que seguro, bueno, yo quiero pensar, Raúl, por lo que he visto, me imagino que la veis muy bien. Acá en Monterrey se da un estadio, el estadio de béisbol de los sultanes, que ya también muchos artistas ya están haciendo ahí los grandes conciertos, Raúl. Vale, bien. Ahí estaremos el próximo mes. A ver, hoy en Georgia, mañana nada más para saber, en Franklin, Tennessee, el sábado y el domingo va a estar en Illinois. Ok, bueno, todo el fin de semana va a trabajar. Ahí estaremos al pendiente de su red para ver qué tal va a dar. Así es, venga. Oye, bueno, y seguiendo con más información, vámonos con Karin León. Venga. Y te iba a platicar, fíjate, de Karin y de Cani, que ayer lanzaron un nuevo tema que me gustó, ¿eh? Me gustó, está bastante padre. Te lo agradezco, así se llama el tema, que es una colaboración entre Karin y Cani, que los dos escribieron el tema también en colaboración con otros dos escritores. Pero fíjate que lo que estaba buscando ahorita en la mañana, que les mandé también, Karin León cumplió años, cumplió 34 años. Oye, Raúl, qué tremenda pachanga se aventó el día de ayer en Hermosillo, Sonora. Ahí estábamos viendo, dije, ¿dónde la habrá llevado a cabo? Subió una bebida con una etiqueta de un bar rápido. Fuimos a buscar el bar y decía, obviamente, Hermosillo, Sonora, ¿de dónde es? Y bueno, pues estuvieron varios compañeros, colegas, músicos, cantantes ahí con él. Eh, compañeros, Luis Padilla, de Grupo La Firma, que Luis Padilla también, como les dije, acá en el Palenque se llevó toda la temporada, estuvo cantando la boda del integrante de Frontera, hace unos días también, y ahora estuvo acá cantando también con Karin León, estuvo Oscar Iván. Ok. Estuvieron los integrantes de Plastilina Mosh. Y ese de Raúl que tiró la casa por la ventana de este muchacho. Qué bueno. Ya dejó la dieta, ¿no? Y el Karin, míralo. Se parece como un carioquero que está cantando la misma canción. Pero ese carioquero que se ve, se ve este heavy, se ve VIP. Claro. Y ahora tiene a sus invitados. Sí, se la pasó bastante bien, no sé, hasta quiero le haber dado, Raúl, te imagino que le amaneció. Este, celebrando sus 34 años, ahí estamos viendo las imágenes. Y aparte, como te digo, pues yo creo que también feliz por este lanzamiento que hizo ayer con Cani García. ¿Ya escuchaste el tema, Raúl? ¿Te lo agradezco? No, no, no lo he escuchado yo. Está padre, está, está, está. Está correnón. Sí, está padre, está como relajadito, pero a gusto si te lo aprendes. Está internacional. Sí, y Cani García también es una tremenda fiesta. Ah, no, buenísima. Y ayer nos mandaron el boletín, justamente la compañía, y pues bueno, se echan porras, ¿no? Ambos dos por esta colaboración que hacen. Así es, bueno. Vamos a esto, vamos a esto y regresamos. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. Hablamos de esta fiesta, la verdad se dieron ganas de haber estado ahí, compañeros, fíjate que muchas veces nos invitan algunos gente, gruperos y todo, pero ellos empiezan apenas a carburar a las 12, una de la mañana. No, güey, ya, es ahora ya. Y no, entre semana. Y es que ellos, ellos hacen pachangas entre semana, porque en fin de semana trabajan. Sí, pero en fin de semana. Ese es el punto, ¿no? Pero bueno, pues espero que, yo creo que sí la bendecieron a los muchachos, porque festegaron a lo grande los 24 años. Qué bueno, qué bueno, felicidades. Karin León. Oigan, vamos a hablar de más famosos. Hablando de famosos, pues la verdad es que también internacionales. Sí. Está yendo muy bien, vámonos un poquito al lado Pop, Raúl, porque fíjate que te voy a platicar de Dana Paola. A mí Dana Paola le está yendo bastante bien, no se quiera que se presenta. También es muy especial, lo único que no me gusta, porque me dan a Paola, ya como que se lo subió para que la entrevista, Raúl. De repente se pone un poquito diva, pero bueno, el punto es que le está yendo bastante bien. Y así estuvo compartiendo que va a llegar a este famoso festival del Tomorrowland, al lado de Steve Aoki. Creo que a final de cuentas, pues digo, sí son tremendos pasos, ¿no? Para los artistas que hoy día, hablando de artistas mexicanos, de verdad, creo que muchos están en tremendos momentos, Raúl. Llegas de peso pluma, o sea, de diferentes géneros, ¿no? Que nos gusten, no nos gusten, ya es diferente, pero que definitivamente están poniendo el nombre de nuestro país, pues bastante en alto. Y ayer estuvo compartiendo justamente Dana Paola unas imágenes para presumir que estará cantando, bueno, sí cantando o presentándose con Steve Aoki, justamente donde también, además de Dana Paola, Paris Hilton. Paris Hilton es otra de las invitadas, con el famoso DJ, como les menciono, en el Tomorrowland, que será el día de mañana sábado, justamente. También estará muy pendiente porque el Tomorrowland es sin duda uno de los festivales más importantes a nivel mundial. Ya la quiero ver ahí, a un lado de la tornamesa, junto con Paris Hilton, con Steve Aoki, bailando, cantando y triunfando, mi querida. No va de relleno, ¿no? No, no. Oye, ¿tú no tienes DJ hoy? No, ¿verdad? No, no, no. ¿Estás en este en bay o qué? En este en bay me dijeron que me iban a llamar, pero hasta el sábado ya sí, ya iría mejor el sábado porque no quiero ya dar un progresado. ¿Estás despreocupado por Carioquic? Sí, yo lo sé, es que en la pausa dijo, no, es que no, pero no tengo tocada. Te voy a mandar a Ana Paola a tu herida. No tengo tocada. Si alguien quiere contratar al señor ahí, está libre este fin de semana. Sí, hombre, sí, no tenemos nada para este fin de semana. No hay nada, Chihuahuas. Pero bueno, hay que decirle a Steve Aoki que te invite. Por favor. Pero bueno, pues sí, le digo bien por Ana Paola que la verdad es que le sigue tocando, le sigue tocando la puerta a eventos internacionales. Sí, sí. Te digo, lo único malo, pues sí, es que de repente es media especialista, ¿verdad? Por decirlo de la buena manera. Pero bueno, bien por ella que está dándole con todo. Oye, y fíjate que bueno, sin duda ahorita también muchos famosos, Raúl, están muy cuidados al tema del fútbol. Ayer estaba viendo que estaban hablando ustedes del boom de Messi, ¿no? De pegados al tema del fútbol o a la moda del fútbol con Messi, que es muy diferente. Porque vi cuando decían que cuando lo sacaron de cambio se vació medio estadio. Es correcto. Toda la gente se fue. Entonces no es por el fútbol. Sí, sí, la verdad es cierto. Pero bueno, acá en México decimos por estar en el mame, ¿verdad? Como que en el momento. Sí, sí. Quiero estar popular y yo también estuve ahí, ¿verdad? Pero bueno, pero resulta que ahora con lo del Barcelona, que anduvo en Los Ángeles, o que está jugando en Los Ángeles, creo yo. Muy bueno, la cosa es que también ayer estuvieron teniendo unos encuentros con otros famosos, Raúl, como Dar y Yankee. Dar y Yankee estuvo ayer justamente visitando a estos jugadores del Barcelona. Estuvo ahí tomando fotografías, le estuvieron dando algunas playeras. De hecho, Dar y Yankee le estuvo firmando las playeras a los jugadores. Bien. Y es que bueno, The Big Boss, sin dudas The Big Boss, ¿no? Dar y Yankee, que es un tremendo reggaetonero. Y también aparte de él, estuvo Penélope Cruz y Javier Bardem. Digo, no, ayer sí estuvieron con crema y nata, Robert, del espectáculo. Sí, 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 sí. Los jugadores del Barcelona, de esas imágenes que de repente, pues bueno, no vemos tanto la relación de jugadores con artistas, a menos que sean artistas femeninas, cantantes o actrices que de repente, pues sí, se andan relacionando sentimentalmente con los jugadores. Claro, claro que siempre hay esa situación de jugadores futbolistas con este. Y no eso es tu ciudad de México, porque yo me acuerdo desde que era niño, veía a los jugadores de fútbol con la artista de moda. Esto era muy, muy normal. Mira, me voy a ir a una época de la prehistoria cuando los dinosaurios andaban, andaban este. Jugando fútbol. Jugando fútbol los dinosaurios. Enrique Borja se casa con una artista de moda, Baena, se llamaba Sandra Baena, Sonia Baena, no sé quién. Y era la artista que presentaba Raúl Velasco con Enrique Borja, el jugador del momento. Y de ahí en adelante, pues todo lo que se ha visto, Lupita D'Alessio, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue. Y es que bueno, pues ya sabemos que a los jugadores les gusta también. Claro. Y no solamente en México, en Inglaterra, pues lo de Victoria con este David, ¿no? Con David Beckham también. Raúl, que fíjate que les cuento un chisme. A ver, dale, suéltalo, 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 suéltalo. Que no se entera la gente. No, no, no. Fíjate que esas semanas que fui a Ciudad de México, fui a una fiesta, Raúl, fui a una fiesta. Y había pues ahí algunas muchachonas que trabajan en la televisión, que ya están haciendo sus pirinos. Y les digo, oigan, qué padre el departamento. Este, ha de costar bastante caro porque está en la zona de Polanco. Y yo dije, no, pues ya sabes, verdad, una que puede vivir con las propinas que le dan a algunos jugadores. Y yo, de plano, me dicen, no, es que tú crees que nosotros podríamos pagar estos departamentos. Pues todavía no, ¿verdad? Todavía no, pero ahí estamos. Bueno, ¿en qué equipo? ¿en qué selección? Yo, ¿en qué equipo? De hecho, me dicen, de tu tierra, de los tigres. ¡Ándale! ¡Nombre, nombre, 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 nombre! No, ya eso ya no, nombres, ya no, pero yo mire. Suéltalo, suéltalo. Me encanta porque le digo a una, y yo digo, ah, entonces andas con él. Me dice, me gustaría, pero es que es casado, por eso no puedo hablar. Y por eso no puedes soltar el nombre, porque lo quemarías es gacho. Sí, no, jamás en la vida regularíamos. Pero bueno, pues cosas, ¿verdad? De jugadores, y son los primeros que se salen. ¡Va a jugar Guiñá, Guiñá! No creo que sea Guiñá. No, 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 yo tampoco, yo tampoco. No quisiera entrar más en detalle de que diera nombre. No quisiera, tampoco lo usaría. Pero bueno, pues ya sabes. La promesa de Rubí tú. Dije yo, mira, qué jugadores tan de buen corazón, ¿verdad? Que dan su cooperación para esas rentas caras allá, en una de las zonas más pudientes de la Ciudad de México. Pero bueno, pues así pasa, ¿verdad? Claro, claro. Ya nos vemos en el aire. Ya te pusiste nervioso y ya no me dijiste el nombre, pero bueno. ¿Al rato, al rato? Sí, 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 sí. Bueno, continuamos en breve con más de los espectáculos. El show de Roll Brindis, 18 minutos después de la hora. ¿Hola? ¿Alex Hernández, Ruito? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué Leonel Messi no platica con los del Inter, Ruito? Es que es de pocas pulgas. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Vamos directo, vamos directo. Sí, ahorita vamos directo. Vámonos con este Poncho. Ahora sí, acabatelas, Poncho, acabatelas. Nos vamos, muchachos. Venga, venga, sacando temas nuevos. Porque fíjate que estaba viendo ahorita justamente a los compañeros de Despierta América y se están compartiendo una entrevista con Yadira Carrillo. La situación de Juan Collado, ustedes sabrán, y el público también ya son cuatro años, Raúl. Sí, exactamente, encerrado ahí en la Ciudad de México por, recordemos todos, que fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sí, claro. Un proceso que, bueno, pues todavía sigue. No sabemos en qué vaya a terminar. Lo que es cierto es que en cuatro años, pues vaya, que ha pasado de todo un poco. Lo que es cierto es que, mira, sea lo que sea, Yadira Carrillo se ha mostrado tremendamente porque mira que estar prácticamente todos los días afuera del reclusorio, pegada ahí todo el tiempo, obviamente también pues al tanto de lo que ocurra con su esposo Juan Collado, no va a ser nada fácil. Y ya se había dicho desde hace meses antes que, bueno, pues traía algunos problemas de salud y recientemente se le estuvo sacando del lugar porque traía una condición que era necesario justamente pues atendérsele lo que era un ataque isquémico que, bueno, según leo, es como un mini derrame cerebral, según leo en información en Google, y tuvo que ser operado. Y ahorita en las declaraciones, compañeros, decía Yadira, si es tan preocupada, obviamente, porque dice que ya es la cuarta operación, que es la cuarta operación que le hacen y ya de cuenta que tiene como que ciertos días, obviamente, para que se lleve a cabo la operación y después lo regresan ahí adentro del penal, donde, bueno, se supone que tiene pues unos cuidados debidos, ¿no?, por la situación de salud, pero se ve obviamente de caída y es de esperarse antes, sigue ahí Yadira Carrillo, repetimos, es una situación muy difícil, yo creo que para ella, independientemente de lo que haya pasado. Sí, 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 sí. Y también... Sentimos empatía por ella, siempre hemos sentido empatía por ella, porque ha sido una gran actriz, muy guapa. Gran esposa, ¿no? Y se ha portado muy bien con la prensa, inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. Más, no se siente la empatía con una persona que si cometió un error y ocultó dinero e hizo movimientos y engañó al país, pues sabemos que debe estar ahí, no debe tener ninguna situación. Ninguna situación. ¡Ay, pobrecito! Ningún privilegio. Consideración. Sí, cometió un delito. Claro. En caso de que resultara así al final de cuentas. Pero sí, obviamente se entiende esa empatía, como bien dices tú, y te digo, ya hace un cuatro años. Con ella sí. O sea, literal le lleva lunch, literal, claro, un lunch VIP, ¿verdad? Que de repente sale con que le lleva que pate de cangrejo y que caviar y esas cosas. Pero qué difícil ha de ser. Sí, se ve también ya afectada a Yadira Carrillo y le preguntan temas por su vida. Y dice, pues estamos confiados de Dios y que es un hombre fuerte y que tiene que salir adelante. Raúl, y fíjate que inmediatamente me fui hace ratito a las redes sociales de Yadira. Le tiran feo, le tiran feo, le ponen que es el karma. Bueno, en general, Juan Collado. Ah, ok. ¿Por lo de Leticia o qué? Exactamente. Bueno, pues es el karma que está pagando por lo que le hizo a Leticia. Y sí, también le ponen a ella, obviamente, de que eso es lo que tiene que aguantar, porque le quitó el marido a Leticia. Sí, sí hay bastantes comentarios en la red. Pero Collado se la eligió, ¿no? La conquistó. 50 años de edad tiene Yadira Carrillo. Sí, muy guapa, muy guapa. Se ve muy guapa. Y si ella preparará la comida, las patitas de cangrejo. No, yo creo, bueno, ¿sabes qué? Si le gusta cocinar, porque de hecho, de repente, antes, antes, cuando estaba afuera. No, no, fíjate que yo creo que no las conoces, Raúl, porque te digo, hay un video que se subirá en algún momento. Comida sencilla, todavía me encanta que en su momento dijo, son cosas sencillas, de cangrejo, y este, que caviar, esto, pues sencillas en dónde, ¿verdad? Pero, pues sí, en redes sociales sí me la tupe. Y lo que les decía es que Yadira antes solía hacer videítos donde estaban en la cocina, por ejemplo, en Navidad, y si le entra a la cocina, si le entra bastante bien, claro, tiene también a sus muchachas que le ayudan. Pero, pues, a estar a pendiente, Raúl, porque sí está muy preocupada Yadira Carrillo por la salud de Juan Collado. Te hubiera que meter preso, Turqui, para que te lleven. Ándale, para que te cocine. Ándale, siempre me van a cocinar a mí. Tres comiditas al día, güey, tuvieras. Y no cualquier comidita, ¿eh? Bien privilegiado, Raúl, con el picadillo que me hacen, la torta de huevo, el caldito de pollo, también. Estas cosas no las conoce Juan Collado, ¿eh? Pero bueno, pues a ver cómo le va, Raúl. Pero te digo, sí me impresiona ir a sus redes sociales y le tiran bastante hate. Bien fuerte, bien fuerte. Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis.